La grúa se encuentra estacionada precisamente en una zona de contravía. El agente 041 es la persona que precisamente le dio vía a Vila a la grúa. Caballeros, me entregan por favor el inventario si son tan amables. Por favor, antes de que se me vaya la moto, me entregan el inventario, por favor. Es el 135. No, entrégame el inventario, por favor. Antes de... Entrégame el inventario y yo les dejo llevar mi moto. No me estoy resistiendo nada de eso, ¿listo? No, el inventario se entrega acá. Sí, señor, el inventario se entrega acá. No, señor, el inventario se entrega acá. Léame el 135. Léame el 135, señor, por favor. Entrégame el inventario. Si me va a hacer las cosas, hágalas bien, hágalas conforme a derecho. Sí, señor, vamos a llamar, vamos a llamar en todo el cuadrante, hermano. Pero, ¿por qué va a llamar al cuadrante? ¿Cuándo se está poniendo la inmobilización? Usted me está diciendo, yo no me estoy poniendo la inmobilización, le estoy diciendo, entrégueme el acta. Señor, ya se la voy a entregar. Entréguenmela, antes de que se la lleven, tiene que entregármela. Sí, claro, yo ya se la voy a entregar. Antes de que ellos la lleven, me la entregan. Claro que sí. Listo. Claro que sí. Antes de que la lleven. No, si ya está movilizado. Sí, sí, hasta que me la entregue, entrégueme el acta y si se lleva la moto. Entrégame, parcero, qué pena con usted, no es nada con usted, y no es nada con usted, mi señora, de verdad, qué pena, discúlpeme, de verdad no es nada con usted. Usted sabe que ellos tienen una cosa arreglada, me tienen que entregar el acta y se la puede llevar. A partir de que la moto esté encima de la grúa inmovilizada, yo le doy la orden. No, señor, cuando usted, usted no, usted me, primero que todo, usted me tiene que notificar el comparendo, no me lo ha notificado. Primero que todo, usted tiene que saludarme, tiene que mostrar su carnet, no lo ha hecho, caballero. Antes, 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 caballero, permíseme, por favor, un momento, yo no estoy ningún agresivo, yo estoy defendiendo lo mío porque usted me está haciendo algo injusto. ¿Listo? Entonces, empezando ahí. Si va a hacer las cosas injustas, hágalas conforme a derecho, entrégueme el acta acá y mi moto se va allá, yo no tengo ningún problema, entrégueme. Entrégueme. Ya la estoy elaborando. Pues termine de elaborarla y ahí sí me la entrega, porque antes no. Primero tiene que estar... No, señor, no tiene que estar así. Dígamelo donde dice en el 135. Qué pena con usted, de verdad, José, qué pena. Me disculpo con usted. Y me disculpo con ustedes dos, caballeros, y con usted. Con usted no. No, no me preocupes, que a usted no le tengo por qué disculparme. Entréguemela, por favor, para yo poder... Yo no me voy a poner a procedimiento, simplemente hágalo como dice el 135. Entrégueme el acta y suba la moto. Bueno, entonces entréguela, mientras usted me la entrega, yo espero acá. Ya le dije, cuando me la entregue, usted me la entregue, y estoy pidiendo el acta de entrega. El acta de recolección. El acta de entrega me la entregan allá. Mira, después de que pague los 180 mil pesos porque la grúa va sola. Ya me lo conozco. Todo bien, ya me la han hecho. Sí, yo ya me la he hecho bien. Ya va la impugnación, y luego va precisamente... Los medios tecnológicos... Después vas a la procuraduría. El video que el caballero acabó de hacer... Sí, pues entrégueme el acta. No, es que está el video, para eso son medios tecnológicos. Exacto. Le damos el artículo 135, donde dice los medios tecnológicos... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el 135? No, usted es el que lo tiene que saber y me lo tiene que repetir, si me está interviniendo. Ya le dije, el procedimiento lo está manejando el caballero. Disculpe, con usted no tengo que hablar. Perdón. ¿Usted es el superior? ¿Usted es el superior? ¿Usted es el superior? Mire, yo ya le dije, caballero, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? ¿Jonathan, cierto? ¿Usted me dijo Jonathan, sí? ¿Me dijo Jonathan? Sí, sí, pero no, ¿cómo es su nombre? ¿Se ha llevado las cosas muy acá? No, 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 mire, yo, no, 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 señor, mire, primero que todo, sí, usted me la va a inmobilizar y yo no le estoy diciendo nada de eso, le estoy diciendo, entrégueme el acta. Usted me entrega el acta, el acta de recolección de la moto, el que dice el 135, me va a hacer el foro y me la entrega. La resolución 30.05, precisamente, del Ministerio de Tránsito, dice cómo se tiene que hacer el comparendo. Así mismo usted me lo tiene que hacer, por favor. Yo no le estoy diciendo más, yo no le estoy diciendo que me voy a Opener y nada de eso. Usted me entrega el acta y listo. ¿Por qué le estoy pidiendo el acta? ¿Por qué le estoy pidiendo el acta? Permítame, por favor. ¿Por qué le estoy pidiendo el acta? El acta. Si llega a pasarle algo a mi moto, yo tengo que reclamarle a los patios. ¿Todos esos documentos usted los va a venir a reclamar? No, señor. No tengo por qué reclamarlos allá porque cuando usted me los tiene que dar acá, se me tiene que dar el acta de entrega. Se me tiene que dar de la comparendo, me tiene que dar el comparendo completo y me tiene que dar el acta. Si me la dar por correo electrónico, mi correo electrónico está registrado en el RUN. Por favor, que llegue de una vez. Si tiene actualizados los datos. Sí, mis datos están actualizados con mi dirección, mi correo electrónico. Por eso estoy esperando la notificación. Cuando usted haga precisamente y la carga el sistema, me tiene que llegar aquí la notificación. En ese momento yo tengo mi acta. Si no la tengo, ¿cómo le voy a dejar llevar mi moto? Después usted le escribe, no, la moto tiene rayones, no, la moto tiene tal cosa, no, la moto se le perdió algo. Voy al patio, resulta que mi moto está sin llantas, sin esto y quién me responde. Usted no me va a responder. Entonces, por eso necesito todas las seguridades jurídicas que me dice a mí el Estado colombiano y que dice el Código de Tránsito. Entonces, por favor, le digo a usted, agente, cúmplalas. Yo me bajo de mi moto, una vez usted me entregue el acta. Mira, gente, yo no me estoy oponiendo. Entrégueme las cosas como les dice. ¿Por qué no lo hace? Pero ¿cómo me la va a movilizar? Usted me tiene que dar la orden primero. Todo el procedimiento, los señores tienen...